Buenas tardes. Tengo diez minutos, así que la buena noticia es que voy a ser breve. La mala es que solo tengo diez minutos. Quiero empezar con esta foto del skyline de Dubai, que representa para nosotros un poco la velocidad a la que algunas ciudades están cambiando. Si lo pensáis, hace 25 años el skyline de Dubai no tenía nada que ver a este. Era prácticamente un desierto. Me gusta mucho esta idea de Peter Sonderbeck, el VP de Gartner, que dice que en el futuro muchas de las compañías, de las grandes compañías de hoy, no se van a aparecer en nada lo que son ahora y se van a convertir todas en compañías de tecnología. Ya se ha dicho aquí, creo que lo ha dicho José Luis. Esto lo explica también muy bien Francisco González, lo explicó muy bien el presidente del BBVA en el último Mobile World Congress, cuando dijo que el BBVA se va a convertir en una software house en los próximos años. Y de eso es de lo que quiero hablar, un poco de transformación digital, de lo que nosotros en Oracle Digital pensamos que son los tres principios, muy rápidamente, de la transformación digital. La transformación digital es una cosa que para cada empresa significa algo diferente, incluso para cada persona, cada rol en cada empresa. Pero nosotros pensamos que hay tres ideas básicas sobre las que debemos orientarla. La primera de ellas es que el verdadero valor de lo digital consiste en crear conexiones. Conexiones entre personas, conexiones entre el mundo digital y el mundo físico, y conexiones entre empresas. Hemos hablado mucho de ecosistemas aquí y de ese movimiento de romper las barreras entre negocios. Esta es la clave de los líderes digitales hoy y los que lo consiguen hacer lo hacen orientándose al cliente, a dar nuevos servicios de valor al cliente basados en la combinación de la movilidad, de la Internet de las cosas, con las experiencias físicas en tienda. Por ejemplo, si se trata de un retail, poniendo al cliente en el centro y aplicando el pensamiento creativo para imaginar estas nuevas conexiones. Como ejemplo, os quería hablar un poco de Verizon, la telco americana. Las telcos son uno de los sectores, bueno, junto con los bancos y otros muchos, que están viviendo un gran proceso de reinvención. Es difícil ya saber si las telcos son compañías de medios, compañías aseguradoras, están metidas en nuestros hogares. Y el caso de Verizon es emblemático. Verizon está apostando con su plataforma de Verizon Telematic que está construida sobre la plataforma M2M de Oracle. Está apostando por ofrecer nuevos servicios de eHealth, nuevos servicios de Smart City, pero también y en particular lo que quiero comentar, servicios de coche conectado. Para crear una plataforma de Connected Car hoy, es necesario poner en conjunto a muchas empresas aseguradoras, empresas que detecten, por ejemplo, cuando se ha producido un choque, empresas de media que produzcan streaming de contenidos en el coche. Todo esto lo está haciendo Verizon con su plataforma. Veis aquí algunos de los casos de uso que pueden servir. Fueron también los primeros en utilizar este concepto de App Store en el coche con una alianza, en principio con Mercedes Bank, lo han extendido también a otros fabricantes de coches como Toyota, que les permite tener apps tan chulas que apoyan la conectividad entre la movilidad y el coche, como por ejemplo una que me gusta mucho que se llama Send to Benz, no sé si la conocéis, que permite que desde el móvil yo le mande una localización al sistema de navegación del coche, me lleve automáticamente. Otra también muy divertida es Drive to Friend, que lo que me permite es que si yo le mando un mensaje a un amigo y el amigo lo acepta, su posición automáticamente es mandada al navegador y me lleva hasta allí. Es un buen ejemplo de interacción, mundo físico y digital, de plataforma, de colaboración y de reinvención, porque transformarse digitalmente a fin de cuentas, como nos dicen los analistas, es sobre todo reinventar los modelos de negocio. También se ha dicho una quote de Gartner, transformarse digitalmente es mezclar lo físico y lo digital para reinventar los modelos de negocio. Nuestro segundo gran principio, nuestra segunda idea, es que las plataformas de las que tanto hemos hablado van a ser el nuevo espacio de competición. Los modelos basados en plataforma, en particular los modelos de agregación de la nueva economía, como los de Uber, que no tiene coches, Facebook, que no tiene contenido propio y que sin embargo crean comunidad alrededor, han creado y están creando una gran revolución. Lo hemos visto cuando nos hablaba Javier de los medios. ¿En realidad qué son? Son unos modelos de plug and play, es decir, son unos modelos en los que terceros, sean desarrolladores o sean otras empresas, pueden construir valor sobre una plataforma común. No sé si la persona de Airbnb está en la sala. Nosotros estamos muy orgullosos de cómo Airbnb está también utilizando nuestra tecnología para algo importante, que es el marketing de contenidos dentro de su plataforma. Airbnb, yo pensaba que tenía 5 millones de usuarios, he visto que hoy ha salido una cifra de 50 millones de usuarios, no estoy segura cuál es la correcta. En cualquier caso, con muy pocas personas se está dando un servicio increíble. En concreto, en el departamento de marketing hay dos personas, dos personas que utilizan la tecnología de marketing inteligente para mandar contenidos segmentados en tiempo real en función de la localización, en función del idioma, los gustos de las personas que acierten. Esta idea de escala, de utilizar la tecnología de una manera diferente para que con un equipo pequeño se pueda llegar muy lejos, es muy importante y las startups y estos nuevos agentes lo están entendiendo muy bien. Pero también pensamos que dentro de nada no solo las startups van a adoptar estos modelos, sino todas las empresas. Nuestro último tercer principio es que digital es igual a data. Solamente utilizando el valor de los datos vamos a poder crear estos nuevos servicios. Los datos son una nueva forma de capital y esto es lo que tienen que entender los CEOs. Un activo tan importante en las plataformas digitales como otros activos de negocio. Un ejemplo que os quería mencionar es Dan Hanby, un proveedor de servicios para retailers que utiliza... Dan Hanby tiene mil científicos de datos. Mil. Utiliza soluciones de data science para recoger los datos de todo su ecosistema de partners como Coca-Cola, como Macy's, etc. Anonimizarlos y poniéndolos en conjunto a ayudar a otros retailers a tomar decisiones que van desde la apuesta inteligente de precios hasta la gestión del stock, etc. Todas estas compañías están viendo valor en compartir sus datos y en utilizar los servicios de un tercero para luego ellos recibir valor a cambio. Ese es un gran ejemplo de utilización del dato, del dato compartido en un nuevo modelo y de obtención de valor. Ahora mismo tienen 600 millones de datos, si no me equivoco, y esperan tener un billón de datos de clientes para el 2020. Por último, y como tengo tan poco tiempo a cabo, quiero añadir algo de lo que hemos hablado poco hoy durante la mañana. Los negocios basados en plataforma necesitan una plataforma digital debajo que les haga posible. Y lo que en Oracle pensamos es que es el cloud, el acelerador, el gran acelerador de estos nuevos modelos y el que va realmente a apoyar la agilidad que es necesaria para sacar adelante nuevos servicios de esta forma que hemos visto, a Agile, rápidamente, de manera escalable, en la que puedan colaborar con nosotros todos nuestros proveedores. Cuatro características para obtener la agilidad que necesitamos para transformarnos digitalmente, que quiero compartir con vosotros, son la orientación a servicios. En nuestra plataforma digital es muy importante que construyamos un layer de servicios que a través de APIs ponga a disposición de terceros no solo nuestros datos, sino nuestras aplicaciones, nuestros servicios de valor. La orientación de plataforma, construir una plataforma desde el punto de vista de infraestructura quiere decir ver toda la tecnología digital como un conjunto reusable, integrado, que pone a disposición de los canales digitales el backend de la empresa y esto todos los líderes digitales lo entienden muy bien. La tercera característica es dejar de reinventar, porque si no, no lanzamos nada en seis meses, adoptar una aproximación SaaS, una aproximación PAS, invertir en componentes que ya existen y crear esa estructura que nos va a permitir agregarlos. Y la cuarta, como decía, tener una mentalidad cloud first. Dice IDC que en el 2020 vamos a dejar de hablar de cloud, porque cloud va a ser el nuevo normal, que van a adoptar todas las empresas para poder dar servicios rápidamente. Y con este mensaje tan importante para Oracle, que como compañía que tiene más de 420.000 clientes en 143 países, está viviendo también su propia transformación digital hacia el cloud. Os quiero dejar, pues, creo que no me queda nada más de tiempo si tenéis preguntas. Adelante, no sé si alguien se anima. Alguna pregunta para Isabel, con todo lo que supone esta apuesta tecnológica. De los ejemplos que nos has trasladado, ¿cuál es el que a ti te motiva más? ¿Cuál es el del que te sientes más orgullosa en esa colaboración por parte de Oracle? A mí me parece que el tema de los coches conectados es un tema difícil, pero es un tema muy importante, porque, a fin de cuentas, nuestra seguridad, la seguridad de nuestras familias está en juego. No solo es que voy a poder pagar por uso, por los servicios de seguros que tenga, pero a mí pensar que si tengo un accidente mi dispositivo Wearable va a poder mandar una señal al coche aunque esté en una carretera nevada y sola y me va a llegar allí todo el mundo que necesite ganando tiempo vital me parece el más importante. No desprecio para nada. Lo bueno que es poder viajar por el mundo compartiendo pisos a mejor precio o lo estupendo que es que cuando compro me digan exactamente lo que quiero comprar, pero yo soy miedosa y yo estoy muy orgullosa de lo que estamos haciendo en Coche Conectado en nuestra plataforma. Muchas gracias. En principio, sin más, entonces te despedimos. Un aplauso para Isabel. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.